¡Será embarcada ahora! ¡Oh, no! ¿Qué? Es nuestra casa. No somos nosotros, ¿verdad? Somos millonarios. Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Estamos bien. Noticias de última hora del día. Estoy en casa del señor Artem. Es un famoso blogger y productor. Y la casa está siendo embarcada ahora. Es la policía. Oficial, por favor. ¿Algún comentario? Sin comentario. ¡Pero lo necesitamos! ¡Saquen todo de la casa! Esperen, ¿qué están haciendo? Chicos, esto parece una casa de robos. ¡Miren! Esos chicos están aquí para tomar todas las cosas de la casa. Sigue la historia. Hola, chicos. ¿Qué haces? ¡Es mío! ¿Qué hacen? Es nuestra casa. ¿Qué están haciendo? No pueden sacar las cosas de nuestra casa. Voy a llamar a mi abogado. ¡Es mi teléfono! ¿Qué están haciendo? ¿Mamá? ¡Este es hermoso! ¡No! ¡Es mi arte! ¡Cariño, despierta! ¡No tenemos dinero! ¿Y qué más veremos hoy? Miren. Es increíble. La casa va a ser vendida. ¿Y qué de mi dinero? ¿Qué de tu dinero? Entonces, me voy. ¿Qué? ¡Estás despedido! Chicos, por favor, denle like y suscríbanse para seguir la historia. ¡Vamos! ¡Miren esto! ¿Los echaron de su casa? ¡Sin comentarios! ¡Vete de mi casa! ¡Miren eso! ¡Somos una familia pobre ahora! ¡Papá! ¿Qué vamos a hacer? ¡No lo sé! ¡No tenemos dinero! ¡No puedo hacer negocios sin dinero! ¿Dónde vamos a vivir? ¡Necesito arreglarme las uñas pronto! ¡Espera! Este es un diamante y esto es oro. ¡Podemos venderlo por dinero! ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Es una muy buena idea! ¡Ya no seremos pobres! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Bien! ¡Ok! Hola, señor. ¿Venderemos algunos artículos? ¡Ok! ¡Déjenme ver! ¿Es oro genuino? ¡Ah! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Nada mal! ¡Esto también! ¡Sí! ¡Esto también! ¿Y qué es eso? ¡No estoy segura! ¡Si estás aquí sí lo sabes! ¡Está bien, amor! ¡Dáselo! ¡Entrégalo! ¡Estoy seguro que vale algo! ¿Cuánto nos va a dar? ¡Seremos ricos de nuevo! ¡Sí, chicos! ¡Lo son! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Trescientos? ¿Trescientos? ¡Y es todo suyo! ¿Por eso? Vale mucho más que esto, señor. ¿Quieren probar en otro lugar? Esto es una estafa. Escribiré un artículo de ti cuando tenga teléfono. ¡Tenga buen día! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Cielos! ¿Seguro que es la dirección, papá? Sí, lo estoy. ¿Podemos ir a otro lugar? No, está bien. Esto es todo lo que podemos pagar. Oh, a la gente le gusta porque es segura. ¿Ese es el apartamento? Bien. Hola. Un segundo. Está tan cerca del baño. Hola. ¿Ese es mío? Muy bien. Es la renta. Ok. Esta es tu casa. Ok. Gracias, señor. Oh, es agradable. De hecho, eso... Señor, eso es mío. Es un regalo para mí. No. No es un regalo, señor. ¡Qué grosero! Vamos, mamá, basta. Vamos, chicas. El inodoro está en el medio. Es lindo, a su modo. Tantos calcetinos. ¡Una araña! Está bien, será la mascota. Parece amigable. Y no tenemos cocina. Bueno, el lado positivo es que no habrá factura de electricidad. Ni factura de limpieza. Creo que es cierto. Sí, ahorraremos dinero. Me gusta ahorrar el dinero. No me quiero quedar aquí. Tenemos que hacer algo. Arte más algo. Bueno, debe haber algo que pueda hacer por aquí para ganar dinero. Solo necesito apuntar hacia eso. Oh, ¿qué es esto? Chicas, miren. Trabajaréis de taxi. Sí, para ganar dinero. Exacto. Oh, un cubo. ¿Y qué puedo hacer con esto? Lavado de autos. Sí, sí, claro. Buena idea. Supongo que puedo limpiar casas. Es una gran idea. Podremos hacer dinero. Lavo autos, lavo autos. Lava tu auto conmigo y tendrás una limpieza maravillosa. Lavado de autos. Vamos. Hola. ¿Necesita que lave su auto? Sí. ¿Cuánto cuesta? Diez dólares. Genial. Hagámoslo. Sí. Ok. Hola. Ten mucho cuidado con mi bebé. Me encanta muchísimo. No se preocupe. Yo vengo de una familia rica y me gustan los autos lindos, así que soy una profesional. Eso espero. ¡Oh, qué aburrido! ¡Quiero hacer algo de arte! Rojo. Azul. Verde. Azul. ¿Te gustan las flores? ¿Cuál es tu color favorito? Bueno, carita feliz para hacerte feliz. ¿Qué es esto? Yo solo es un auto hermoso y yo quería hacer arte. Mira. Mala niña. Mal lavado de auto. ¿Me puede pagar, por favor? Sin dinero. Vete de aquí. 15 minutos. Hola, señora. ¿Necesita un Uber? Sí. Hola. Hola. Entra allí. Ábreme la puerta, por favor. Ah, sí. Claro. Por supuesto, señor. Claro. Por supuesto. Espera un momento. ¿Qué es esto? Ok. Muy bien. Ah, gracias. Bienvenido. El cinturón. ¿Y usted? ¿Dónde trabaja? Ah, soy dueño de una galería. Ok, aquí vamos. Eres un conductor loco. Izquierda, por favor. Izquierda. ¿Qué tipo de pinturas le gusta? ¿Le gusta la Mona Lisa? Cuidado, por favor. Sí, un segundo. Espere. Ok. Hola. Sí, por favor, un millón de dólares. Ajá. ¿Un millón de dólares? Ajá. ¡Wow! Aquí está, señor. Gracias. Serían 20 dólares. Oh, Dios mío. Oh, no hay problema. Aquí tiene 100 dólares. 100 dólares, pero... Señor, pero solo acepto efectivo. Oh. Quizás con Apple Pay. Ah, no, no tengo Apple Pay. No tengo efectivo. Oh, ten mi tarjeta de presentación. Puedes llamarme. ¿Pero cómo voy a llamarte? Sí, llámame. Adiós. Es que no puedo usar esta tarjeta. Ok. Hogar, dulce hogar. ¿Quién vive aquí? Qué cerdo. Vaya, ¿qué es eso? Oh, una manzana fresca. Hola. Eran flores para mi esposa. Oh, lo siento. ¿Lo sientes? ¿Qué es? Vete. No se preocupen, gallinas. Encontraremos un auto. Hey. ¿Necesitas un conductor de Uber? Necesito ir a la granja. Ok. Entra al auto. Sé dónde queda la granja. Entra. Las gallinas primero. Ok. Sí, no hay problema. No harán un desastre, ¿cierto? Ok, vámonos ya. Muy bien. Bienvenido a mi servicio de Uber. Así que eres granjero, ¿cierto? Sí, lo soy. Algún día, si trabajas duro, lo harás. Harás mucho dinero. Trabajo lo más fuerte que puedo. Ah, algún día quizás pudieras hacerte rico. Ah, eso sería genial de nuevo. Ah, manténlo en la mente. La motivación es muy importante. Sí, señor. Creo que la granja está por aquí. Sí. En algún lugar cercano. Sí. Ah. Ya llegamos. Deberías conducir mejor. Lo siento, señor. Mis gallinas son mejores que tu auto. Son 20 dólares, por favor. 20 dólares. 20 dólares es mucho dinero para ti. ¿Qué es esto? Mejor que 20 dólares. Esto no es dinero, señor. Es mucho mejor. Disculpe. Ya. Vaya. Ahora. Saca. Saca de aquí. Saca del auto. ¿Sin dinero? No hay gallinas. Mis gallinas. Son mis gallinas ahora. Mis gallinas. Mis gallinas. Vámonos. Mis gallinas. Son mías. ¿Qué tal el día, cariño? Bueno, tuve un huevo. Me encantan los huevos. Ajá. ¿Cómo estuvo tu día, Nastia? No gané dinero. ¿En serio? ¿Nada? Está bien. A veces pasa, ¿no? Chicas, ¿escuchan eso? Vamos. Sé dónde comeremos esta noche. Bien, vamos. Oh, chicos, hola. ¿Quiénes son ustedes? Oh, um, somos amigos de un amigo. Sí. ¿En serio? ¿Recuerdas a la señora Smith? Sí. Señor Smith. Miss Smith. No. Oh, 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 oh. Oh, no. Fue un placer. Sí, fue un placer. Oh. Ayuda, por favor. Me robaron. Dios mío. Dios mío. Hola. ¿Y mi dinero? Ah, aquí tienes, señor. Sí, puede comer el pastel. Sí. Cómalo todo. Fuera de mi apartamento. Acompáñenme, familia. Este es nuestro nuevo hogar. Oh, me gusta. Tengo una visión artística. Me alegra que te guste. Mami, tengo hambre. ¿Sabes qué? Yo también. Bien, cocinaré. Quiero hacer algo divertido. ¿Sabes qué? Creo que puedo encargarme de eso. Mira esto, cariño. Oh, bueno, miren eso. Aquí. Tenemos esto. Y sea lo que sea, esto. Tómalo. Quisiera comer esto. Pero, ¿sabes qué? Es para ti, mi amor. Gracias. Y también, algo de esto. Ahí lo tienes. Chicos, vamos a hacer una imagen bonita. Bien. Veamos. Por aquí. Pasa aquí. Tenemos cena. Necesitas sal. ¿Qué? Chicos, la cena está lista. Aún funciona. Cariño, aún funciona. Vamos. Vamos. Comamos. Dame un minuto. Gracias, cariño. Para ti, mi amor. Se ve delicioso. Está muy bueno. Gracias. ¿Sabes qué? Nuestra hija tiene talento. ¿Qué les parece? Siempre te lo dije. Necesito un poco más de amarillo. Y por aquí le pondré un poco más de pasión. Tengo una idea. Sosten esto. ¿Qué es eso? Es un amigo. Creo que puede ayudarnos. Ok. ¿Hola? ¿Jife? Sí, soy tu conductor de Uber. ¿Me recuerdas? ¡Ey! ¡Bienvenido! ¡Echo un vistazo! ¡Oh, wow! Son una familia muy talentosa. ¡Bien hecho! ¿Cuánto cuesta este cuadro? Lo que quiera pagar. Sí. Tomen esto. Es más que suficiente. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias, wow. ¡Oh, venga! ¡Bienvenido! Esto es genial. Es nuevo arte, chicos. ¿Quieres comprar uno? Tomen mi dinero. Toma una foto. Muy bien. ¡Oh, ok! ¡Miren esto! A todos les gusta mi arte. ¿Somos ricos otra vez? ¡Sí! ¿Cuánto cuesta ese? Bueno, este cuesta... 220 mil dólares. No es posible. ¡Sí! ¡Somos una familia rica otra vez! ¡No quiero esta papilla! ¡Toma algunas frutas! ¡Lexy! ¡Ten cuidado, por favor! Lo siento, papá. ¡Ay! ¡Niños ricos! ¡Ah! ¡No! ¡Maladinha! ¡Muy, muy maladinha! ¡Lexy! ¡Tu hija, Lexy, es un monstruo! ¡No se hace bromas! ¡Todo el tiempo! Chicos, chicos, es solo una niña Necesita divertirse ¡Vamos! Debo trabajar, ¿ok? Por favor, siéntate Mira al tío Greg Quédate aquí ¡Oh, guau! ¡Ojalá tuviese una bici así! ¿Se necesita urgentemente una niñera? ¿Pago alto? Necesito encontrarlos ¿Dónde están? ¡Lexy! ¡Esta niña! ¡Ya verás! ¡Lexy, por favor, detente! ¡Algo, algo, Lexy! ¡No lo hagas! ¡No, no! ¡Detente, Lexy! ¡Lexy, vamos! ¡Eres mejor que eso, Lexy! ¡Está loca! Debemos conseguir otro juguete ¡Oigan! Escucha que necesitan una niñera ¿Sí? ¡Yo soy la nueva niñera! ¿Bienvenida? ¡Guau! ¡Esta es mi casa! ¡Tu casa es hermosa! ¡Lo lamento tanto! ¡Le puse conmigo! ¡Cómo pudiste! ¡Tío Greg! ¿Qué sucede? ¡Tiana! ¡Yo lo limpiaré! ¡Rápido! ¡Oh, bien! ¡Sí! ¡Se fueron! ¡Oh, guau! ¡Es un auto genial! ¿Quieres jugar? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Y sabes! ¡Es perfecto para Kitty! ¡Sí! ¡Vamos a jugar con Kitty dentro! ¡Ah! 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 ¡Ah ya! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! ¡Fresas! ¡Oh! ¡Estas son mis favoritas! ¡Prefiero los batidos! ¿Qué más tienes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Comeré esto! ¡Mayonesa! ¡Y esto más tarde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jugo de naranja! ¡Oh! ¡Qué! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es tan bueno! ¡Oh! ¡Helado! ¡Déjalo! ¡Vamos a jugar! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ven! ¡Demostraré! ¡Jaja! ¡Malzana! ¡Ajá! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Hola, jefe! ¡Eh! ¡No sé yo! ¡Juguemos! ¡Oh! 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 ¡Ups! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Juguemos! ¡Jaja! 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 ¡Oh! ¡Un nuevo vehículo para Kitty! ¡Guau! ¡Es una idea genial! ¡Vamos! ¡Jaja! 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 ¡Vamos! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! 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 ¡Ajjajaja! ¡Jaja! Déjame ver su licencia ¿Eres una policía real? ¡Vamos! Ok Se le suspende la licencia por un año ¡Oh, no! Y conducías muy rápido ¡Irás a la cárcel! ¡Es mi juego! ¡Es mi jefe! ¿Qué es esto? ¿Papá? ¿Lexy? Él me encerró ¡No! ¿Encerraste a mi hija? ¡No! ¡Oh, sí! ¡Lo hizo! El tío Greg es mi jefe y está molesto Así que le haré un batido que mejorará su ánimo ¡Agrégalo ahí! ¡Muy bueno para él! ¡Proteína! Y para terminarlo todo Un poco de leche Creo que será perfecto ¡Oh, guau! ¿Es mi bebida favorita? ¡Oh, no! Está bien ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Usa tus cosas favoritas allí! ¡Este no es mi batido favorito! ¡Eres mala niñera! ¡Esa no era mi intención! ¡Necesito llamar! ¡No soporto a esta niña! ¡Es un verdadero desastre! ¡Mi paciencia está... ¡En cero! ¡Es una gran idea! ¡Guau! ¡Es divertido ser rica! ¡Es divertido jugar contigo! ¿Qué es esto? ¡Oh, es mi juego favorito! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡La que gane tiene un helado, ¿sí? ¡Acepto el desafío! ¿Bien? ¡Oh, mira! ¡Qué bien lo hice! ¡Me gusta! Voy a intentar ¡Vaya! ¡No tan buena! ¡En el blanco! ¡Oye! ¡Lo haces tan bien! ¡Vaya! ¡Soy la mejor! ¡La ganadora! ¡Perdedora! ¡Yo soy la ganadora! ¡Soy rica! ¡Pero yo gané! ¡Eres una mala amiga! ¡Tú eres una mala amiga! ¡No! ¡Tú eres la mala amiga! ¡Deberías estar feliz por mí! ¡Eres una mala amiga! ¡Niñas! 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 ¡Alto! ¡Ustedes son amigas! ¿Ok? ¡Todo va según lo planeado! ¡Lo siento, papi! ¡Ahí lo tienes! ¡Ven a tomar un té conmigo! ¡Bien! ¡Eres mala niña! ¡Y tú eres mala amiga! ¡Niña! ¿Dónde está Lexi? No lo sé Diana, ¿dónde está Lexi? No lo sé Diana, abre la puerta Claro, ya voy Gracias Me gusta el té Chicos, comenten a continuación ¿Cuál es su bebida favorita? ¿Y tu fruta favorita? La mía es fresa Jefe, tenemos un problema ¡Oh no! ¡Hay que salvar a Lexi! ¿Un millón de dólares? ¡Oh no! ¡Hay que llamar a la policía! No, no podemos hacer eso Eso la pondrá en peligro Hay que pagar, jefe La salvaré Un momento ¡Vamos! Ahora finalmente pagará Vamos Toma esto Tomará el dinero ¿Ok? Sosten esto ¿Quién es esta? ¡Mira! Son la niñera y el jardinero juntos Deben haberse conocido hace mucho tiempo Deben haber secuestrado a Lexi Tenemos que seguirlos Sí, pero hay que tener cuidado Ok Rápido ¿A dónde se dirigen? No lo sé Es un camino extraño ¿Seguro que no llamamos a la policía? No Lo lograremos Ya verás Mala niñera ¿Y si no los atrapamos? Está bien No hay problema Soy profesional Se estacionan La, 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 la ¡Qué bueno estar en casa! Rápido, rápido ¡Déjame ir, miserable! No No, niña rica Tus bromas terminaron, niña rica Hola ¿Ey, dinero? ¿Ey, dinero? Aún no Pero creo que lo hará pronto Ama a su pequeña Lexi Tal vez comida para mí No Vamos a comer Bien, buena idea No te vayas de aquí Chicos, por favor, ayuda Un like y suscríbanse al canal Vamos adentro Ajá Ay, qué niña tan traviesa Lo sé, pero vamos a conseguir el millón de dólares y volar a Hawái Vamos, vamos Apresurémonos Hay que salvar a Lexi Estoy bien Estoy bien Oh, bien Bien Vamos Hay que moverse No hay tiempo Lexi, Lexi Vamos Oh, Dios mío Bien Vamos a desatarte Gracias, chicos Mamá ¿Qué estás haciendo? A desayunar Jefe Despierte Despierte, jefe ¿Cuántas veces debo decirte que no me despiertes así? Fuera Fuera de mi habitación Fuera Lo siento, jefe ¡Largo! Es hora de ir a la escuela James, ya terminé ¿Dónde está mi toalla? Está bien Está bien, jefe Jefe ¿Dónde está, jefe? ¿Qué tal eso, James? Toma eso Eso te pasa por despertarme así ¡Ay! ¡Por favor, pare! Bueno Creo que es hora de ir a vestirme Mamá Tengo hambre Ten tu desayuno No voy a comer esto Oh, lo olvidé Tu favorita No, no Mamá No quiero esto Algo más Aquí tienes Buen provecho, jefe ¿Le gusta? ¿Le gusta? Es una basura ¿Cuántas veces debo decirte que no me gustan los desayunos? Te veo en el auto Jefe Mamá, debo ir a la escuela Necesito libros, necesito cuadernos, bolígrafos y una mochila No tengo nada Solo espérame aquí Esto es una mochila Y esto es un cuaderno Oh, otro cuaderno ¿Qué es esto? Una regla Lápices Mamá, ¿qué haces? Ven aquí, ¿qué haces? Mira lo que traje, Eva ¿Qué es eso? Mamá Esto es vergonzoso Cuando quieras Cierra la puerta Claro Mamá, ¿cuándo tendrá una mochila nueva? Oh, un dólar Mamá, vamos, detente Jefe, todo despejado ¿Qué fue eso? Conduces horrible Jefe, olvida su mochila ¿Qué? Mamá, necesito Lo siento mucho Lo siento mucho Lo siento Soy Ryan Soy Eva Gusto en conocerte Gusto en conocerte ¡Alto! ¡Alto! No, todo está bien, James Siéntate Está bien Fuera de aquí Ahora Siéntate Vamos, Eva Está bien Aléjate, niño rico ¿Cómo te llamas? Soy Ryan No me importa Está bien Bueno, fue genial conocerte Me encantó conocerte, Ryan Fuera de aquí Vamos Espero que nos veamos de nuevo Sí, lo haremos Jefe, vamos Qué adorable ¿Viste lo hermosa que era? Sí, jefe Wow Oh, hola, Ryan Hola, profesor Hola Veo que tienes un nuevo guardia de seguridad Ah, sí De hecho, ha hecho ejercicio estos días Soy fuerte Sí, lo eres ¿Recuerdas la tarea que te dejé ayer? Se supone que traerían a sus mascotas Cierto La tarea, por supuesto Ah, traje a mi mascota Ah, este es mi perro Ah, eres un perro ¿Verdad? Lo soy Sí, sí, lo eres Actúa como perro Vamos Abajo, abajo, cachorrito Abajo Está bien Abajo Abajo Está bien Ahora ladra Bien, qué buen cachorrito ¿Quieres la pelota? ¿Quieres la pelota? Bien, ve a buscarla Qué mascota tan maravillosa tienes Sí, es un buen perro Sí Te veo en clase, Ryan Bien, lo veo luego, profe Siento que olvidé algo Mi mascota Para la escuela Necesitaba traer mi mascota No te preocupes, cariño Aquí tienes Gracias Subamos O llegarás tarde Hola, Eva Hola ¿Trajiste tu tarea? Oh, ¿la mascota? Sí Ah, sí Oh, por Dios Bien, entra Sí Hola ¿Qué tal? Muy bien Ahora me quedaré aquí Y vigilaré Así nadie molestará Bien Aquí está Genial Bien Ryan Por cierto ¿Podrías decirme dónde está Stacy? Según lo que recuerdo Está de vacaciones En Miami Claro, Miami Bien por ella Escuchen Tienen que resolver Todos estos problemas ¿Bien? Ah Psst James ¿Qué? El profe Ya me aburrió ¿Podrías distraerlo por mí? Sin problema, jefe ¿Sí? Fácil Bien Profesor ¿Quiere ver un truco? Oh, me encantan los trucos ¿Me sentaré? Genial Siento que he visto esto antes Es un buen truco ¿Y qué clase de truco es este exactamente? Es un secreto Soy un mago Ryan ¿A dónde crees que vas? Oh, no Adiós Tiene una hora Oh, es una prueba ¿Ryan? Toca bien Aquí tiene Quédate el cambio Ah Hola, madre de Eva Ah Vengo a ver a Eva Ni lo sueñes, niño rico Ah, yo Yo De verdad Necesito Mi pequeña Eva Jamás andará con alguien como tú ¿Por qué? Largo de aquí Está bien Me voy Oye, mira Mira, te daré todo este dinero ¿Todo ese dinero? Por tu ropa y guitarra ¿Y la cadena? ¿Y la cadena? Ah ¿Y la cadena? Está bien ¿Y la cadena? Qué buen trato, amigo ¿Puedo tocar una canción? Está bien La canción es para ti Sé que eres pobre Y yo también Amigos deberíamos ser Ay, pero qué dulce Quisiera que mi Eva estuviera con alguien como tú ¿Tienes una hija? Sí, vamos, entra a la escuela Oh, me encantaría conocerla Ve con educación Hola Hola, me gustaría asistir a su escuela ahora Oh, ¿cuál es tu nombre, jovencito? Me llamo Ryan Bienvenido, Ryan Vengo gracias a ella Está bien, no hay problema Gracias Ahora resuelvan esto Uno Dos Y tres ¿Está bien? Uno Dos Hey Psst Eva Hey Hey ¿Me reconoces? Ryan Eres tú Vine a salvarte Para llevarte al mundo de los ricos Uy, me encantaría ¿Podemos ir? Claro que sí Vámonos Hagámoslo Sí ¿Qué están haciendo? Ah, solo nos escapamos Sí Porque el profesor se durmió Niños locos Adiós, mamá Que estén bien Son solo jóvenes Oh, sí Ven a buscarlo ¿Es para mí? Ah, no, no, no Cariño Cariño, es para mí Ah, pero tengo hambre Pregusquemos algo en la basura Ah, tengo hambre Muy bien ¡Hola! ¿Quién eres tú? Soy Lexi ¡Ryan! ¡Ryan! Ah Ven aquí Mira esto ¿Quién es? Es Lexi ¿Qué es un Lexi? ¿Quién eres? Yo no lo sé ¿Cuál es tu color favorito? No lo sé ¿Cuánto llevas aquí? Tengo hambre Vamos a sacarte de aquí Vamos, vamos Vamos, Lexi ¡Sal de ahí! ¡Lexi! ¡Feliz cumpleaños! Oh, gracias Ya tienes 10 años ¡Ah! ¡Qué desastre! ¡Es papá! Lexi, hoy es tu cumpleaños Así que te conseguí un regalo muy especial ¿Un regalo? ¡Sí! ¡Hola! Lo mordiste ¿Por qué? Lo mordí Ah, lo traje de otra fiesta de cumpleaños Déjame arreglar esto por ti ¡Hola, Ben! Lexi Esta es la caja Puedes dormir en ella ¿Cómo volverse rico? ¡Interesante! Lexi, ¿sabes qué? Deberías leer un poema ¿Un poema? ¡Ok! En la orilla del mar Lejos de un roble verde se eleva Y ella con una cadena de oro atada Un gato erudito pasa las horas Caminando lentamente y dando vueltas ¡Eres una niña lista, Lexi! ¡Eso fue increíble! El country vive en mi corazón Y así la familia comenzó La niña ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! Lexi, ¿qué es esto? ¡Haz algo útil por la familia! Muy bien, papá ¡Haz esto! ¡Música! ¿No tienes hambre? ¡Tengo hambre! ¡Pues trabaja para comer! Ahora todos cantemos juntos ¡Oh! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! Bueno, esto será para más tarde ¡Debemos compartir! ¡Soy el papá! ¡Estoy a cargo del dinero! ¡No! ¡Yo quiero algo de eso! ¡Ah, sí! ¿No es como funciona? ¡Compártelo! ¡No! ¡Dame el dinero! Ok, toma, no lo gastes en un solo lugar ¡Y yo, por favor! ¡Ay, lo siento, pequeña Lexi! ¡Eres una niña! ¡No puedes usar dinero! ¿Ok? ¿Pero qué haces? ¡Leer mi libro! Ok, cantemos, cariño ¡Esto no es suficiente para comprar comida! Ok, bueno, aquí hay algo de esto ¡Pero comida real! ¡Ey, Lexi! ¿En este libro dice algo de cómo volverse rico o algo así? ¡Esto dice que debemos abrir un negocio! ¿Negocio? Ok, espera Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¡Abrir una barbería! ¡Barbería! ¡Barbería! ¡Estamos abiertos! ¿Barbería? ¡Hola! ¿Son profesionales? ¡Sí! ¿Deseas un corte? ¡Adelante! ¡Bienvenido! ¿Por aquí? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Salta eso! ¿Qué podemos hacer hoy por usted? ¡Bienvenido a Swan y Tots! Soy muy buena y te cuidaré, pero debes cerrar tus ojos antes de empezar ¿Cerrar los ojos? ¡Sí! ¡Solo un segundo! ¡Oh, Dios! ¡Wow, miren esto! ¡Tienes algo bueno ahí mismo! ¿Verás un poco, sí? ¡Ay! ¡Oh! ¡Esto funcionará bien! ¡Pues funciona! ¿Qué es eso? ¡Oh, sí! ¿Qué es eso? ¡Chicos! ¡Poncelos! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Oh! 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 ¡Miren eso! ¡Creo que te ves asombroso! ¡Es genial! ¿Sí? ¡Soy hermoso! ¡Gracias! ¡No mire! ¡Espera, espera, espera! ¡El pago! ¡El pago, señor! ¿Pago? ¡Dinero! ¡Eso no es dinero! ¡Necesito dinero real! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde? 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 Así que aquí lo escondía. ¡Es mío! ¡Eso es suficiente! ¡Gracias, señor! ¡Y regrese pronto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es mi sombrero! ¡Demuévelo! ¡Mueve aquí! ¡Miren esto! ¿Quién es? ¡Wow! ¡Son 100 dólares! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Está bien, pero debes traer mejores clientes, Lexi! ¡Ok! ¡Al siguiente, dile el precio! ¡Muy bien! ¡Barbería! ¡Estamos abiertos! ¡Adelante, señor! ¿Tienes 100 dólares? ¡Sí, tengo uno! ¡Wow! ¡Tu cabello es largo! ¡Me encargaré de eso! ¡Ok! ¡Veamos! ¡Ok! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Regresa! ¡No te vayas! ¡Vamos, ven aquí! ¡Regresa! ¡Lexi! ¡Necesitamos una casa nueva! ¡Es el cliente nuera! ¡Bueno! ¿Sabes? Debes... Debes hacer una construcción. ¡Eres bueno para eso! ¡Oh, bueno! ¡Gracias, amor! ¡Construiré la casa! ¡Eso será sencillo! ¡Aquí tienes! ¡Eso no es suficiente! ¡Tráeme más! ¡Papí, construye una buena casa para que podamos ganar más dinero! ¡Mira y aprende! ¿Qué tenemos aquí? ¡Esto es la base de la casa! ¡Oh, eso no es bueno, conejito! Creo que voy a tener que mostrarte cómo se construye una casa. ¡Oh, guau! ¡Qué casa tan increíble! ¡Eres una buena madre! Aunque me gusta la base de la casa que yo construí. ¡Sí! ¡Muy genial! ¡Uy! ¡Una gran casa! ¡Déjame entrar! ¿Tienes dinero? ¡Eh! ¡No hay problema! ¡Oh, bueno! ¡Vamos! ¡Tráelo ahora! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Aquí estamos! ¡Qué gran casa! ¡Miren, chicas! ¡Eso sí son bienes raíces! ¡Necesitamos más! ¡Es cierto! ¡Hey, amigo! ¿Puedo ayudarte? ¡Hola! ¿Estás buscando una casa? ¡Oh, bonita casa! ¡Oh! ¡Sí! Tenemos un hotel justo aquí. ¿Es el huésped del hotel? ¡Sí que lo es! ¡Hola! ¿Tienes dinero? ¿Dinero? ¡No hay problema! ¿No hay problema? ¡Eso me gusta oír! ¿Cuánto? ¡Oh, oh, oh! ¡Mil dólares! ¡No! ¡Tengo doscientos! ¡No! ¡Súbelo, súbelo! ¡Quinientos! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Entonces! ¡Trescientos! ¿Está bien? ¡Vamos, señor! ¡Bienvenido al hotel! Bueno, entre sí. No. Está bien. ¡Lo tenemos como seguridad! ¡Sólo debes entrar! ¡Muy bien! ¡Tenemos trescientos! ¡Trescientos dólares! ¡Lo hicimos bien! ¡Hey, niña! ¡Tengo hambre! ¡Yo lo resuelvo! ¡Siéntate! ¡Ya regreso! ¡Papi, papi, mami, mami! ¡Tengo una idea de negocio! ¡Nueva idea de negocio! ¡Dinos qué es restaurante! ¡Se hace mucho dinero! ¡Ojalá así sea! ¡Soy un chef profesional! ¡Eres el chef! ¡Qué! ¡Irás a hacer la mesa! ¡Soy un chef profesional! ¡Haré la mesa! ¡Muy bien! ¡Yo... ¡Soy la chef! ¡Mira esta lechuga! ¡Deliciosa! ¡Una berenjena! ¡Y todas estas verduras que encontré! ¡Porque soy una profesional! ¡Rosas blancas! ¡Oh! 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 ¡Aquí está! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Buen apetito! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Tu comida! ¡Oh! Antes de que te comas eso, danos el dinero. ¿Dinero? ¡Danos el dinero! ¿Es comida fresca? ¡Dame el dinero! ¡Ok! ¡Ok, señor rico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, oficial! ¡Adiós! Ah, bueno... ¡No sé! Este es mi negocio legítimo de restaurante y el hotel. ¡Muéstreme la licencia! Oh, no tenemos licencia aún. ¡Oh! ¿Cuál es el problema oficial? El problema es que no tienen licencia. Así que vayamos a la estación y revisemos todo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Es una multa! ¿Lo es? Por el restaurante sin licencia. Y Lexi está en la cárcel. Necesitamos mil dólares para sacarla. ¿Mil dólares? ¿De dónde sacaremos mil dólares? ¡No! ¡Espera! Lexi tiene ese libro. El de cómo hacer dinero. Ahí está. ¡Oh! Ah, ok. ¡Buena idea! Voy a leerlo. Ah, no puedo leer. No, no puedes. Está bien. Ajá. Dice, haz las cosas en las que eres mejor. ¿Sabes qué? Tú eres la mejor limpiadora que conozco. ¡Guau! ¡Mira este lugar! ¡Es una casa gigante! ¡Es tan desordenada! Y aquí hacen películas. Oye, shh. Vamos a limpiar para que nos paguen y recuperar a Lexi. ¿Qué haces allí? Oh, yo solo... aprendo cómo hacer dinero. ¿Por qué no limpias? Tú eres mujer. Tú debes limpiar. ¿Cierto? Ey, espera, ¿qué haces? Ey, no, no. ¡Ah! 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 Ok. Ok, 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 ok. Ok. ¡Buen trabajo! Los dueños van a estar contentos. ¡Ay, tengo hambre! ¿Sabes qué? Creo que deberíamos mirar el refrigerador. Bueno. ¿Sí? Solo un vistazo. Ok, vamos. ¡Oh, wow! ¡No! ¡Ryan, no! ¡Déjame! ¡No lo abras! ¡No lo abras! ¡No sabemos qué hay dentro! ¡Ryan! ¿Qué haces? Estira, Bisú. ¡Oh, Dios mío! Por favor, pruébalo. ¿Qué es esto? ¡Hey! ¡Este era mi abuelo! ¡Destruyeron mi casa! ¡Ahora me deben un millón de dólares! ¿Qué? ¿Un millón? Señor, no tenemos un millón de dólares. Ustedes trabajarán para mí. ¡Para siempre! ¡Stacy! ¿Sí, jefe? Quiero tomar té. ¡Sí, jefe! Gracias. ¡Stacy! Toma. Sí, sí. Gracias. ¡Ryan! ¡Sí, jefe! Libro. ¿Un libro? ¡Claro! Aquí lo tiene. Y tiene esto para su comodidad. ¡Stacy! ¡Ryan! Chicos, quiero un show. Un verdadero show. ¿Ok? ¡Hey, hey, hey! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Genial! ¡Muy buenos artistas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fícaro, Fícaro, 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 Fícaro! ¡Chicos, son profesionales! ¡Trabajemos juntos! ¡Ya! ¡Ajá! ¿En serio? ¿Juntos? ¿Contigo? ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¿De dónde sacaste el dinero? Soy inocente. No sé de dónde vino, pero no es mío. Tengo tres testigos que dicen lo contrario. ¿Quiénes son esos testigos? Nunca te lo diría. ¡Corte! Chicos, esto merece un Oscar. Esto es increíble. Esto es para ti. Y esto para ti. ¡Oh, gracias, jefe! ¡Gracias, jefe! ¡Muchas gracias! Chicos, ahora son libres. ¡Podemos irnos! ¡Gracias, jefe! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Salvemos a Lexi! ¡Sí, vamos! ¡Oh! ¡Mira todo este video! ¡Mira esto, Lexi! ¿Cómo se hicieron ricos? Bueno, tu mamá y tu papá son actores profesionales. ¿Oh, sabes qué sería bueno? ¿Recuerdas el poema que hiciste? Sí. ¡Oh, sí! ¿Serías una gran actriz? ¡Es cierto! Espera, deberíamos volver. ¡Vamos, hagamos la audición! ¡Ok! ¡Muy bien, vamos! ¡Serás una estrella! ¡Tío Greg! ¿Qué? ¡Ella es mi hija, Lexi! ¡Es un verdadero talento! ¡Tienes que darle una oportunidad! ¡Ja, ja, ja! Ok, muéstrame. En la orilla del mar, un roble verde se eleva y con una cadena de oro, el gato erudito pasa las horas. Caminando lentamente, dando vueltas y vueltas. A la derecha canta una canción, a la izquierda cuenta un cuento. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Chicos, ustedes son mis mejores actores. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! Por favor, camien su ropa, ¿ok? ¡Oh, seguro! ¡Pero ahora mismo! ¡Lo haremos! ¡Estamos orgullosos! ¡Gracias! ¡Reciban a Wednesday! Bien, ella se unirá a la clase, niños. Por favor, siéntate, Wednesday. ¡Corte! Chicos, esto es increíble. ¡Merecen un Oscar! ¡Son actores profesionales! Lexi, ¿cómo te volviste tan rica? ¿En serio quieres saber? ¡Sí, claro! ¡Sígueme! ¡Aquí es donde todo comenzó! ¡Ah, Lexi! ¡Ha pasado tanto tiempo! ¿Qué es esto? ¡Hola, Ben! ¡Hola, Lexi! ¿Te ves bien? ¡No me toques! ¡Ahora eres rica! ¡Tenemos hambre! ¡Danos dinero! ¡Por favor, Lexi! ¡No tengo dinero! ¡Pero tengo un libro para ti! ¡Cómo hacerse rico! ¿Un libro? ¿Este libro? ¡No tiene dinero! ¡Léelo! Ben, tengo una idea. ¿Oh, sí? ¡Seremos bloggers! ¿Bloggers? ¡Luces, cámara y acción! ¡Hey, chicos! Soy el Tío Greg. Por favor, dale like y suscríbete a mi canal. ¡Tío Greg, eres muy profesional! ¡Sí, lo soy! ¡Oh, Dios! ¡Tío Greg! ¡Tío Greg! ¿Estás bien? Ok, ok, estoy bien.